Voy a abandonar de una puta vez Esto es la miseria Me voy a cagar en la sociedad Y en toda la gente Viajos asquerosos a currar Para ganar una mierda Mujeres podridas a barrer Para que vea la vecina Niños programados para aprender A llevar la sociedad Y yo mientras tanto en un café Me voy a emborrachar Me voy a emborrachar Perros que imponen sus putas leyes En las comisarías Curas predicando mentiras Para ganarse la vida Ministros incontrolados Enqueñan al personal Y tú que eres un imbécil Que sigues por detrás Cosas convencido Para aceptar Una ridícula vida Y yo que no creo en nada Me voy a suicidar Me voy a suicidar Cosas convencido Para aceptar Una ridícula vida Una ridícula vida Y yo que no creo en nada Me voy a suicidar Me voy a suicidar Me voy a emborrachar Me voy a suicidar